De hecho le agradecemos la posibilidad de compartir esta información, él es generalmente muy amable y muy abierto por de pronto no tenemos ningún tipo de reclamo con el doctor Guillermo Duarte Cacabelo, le repito entonces nuestro saludo y buenas tardes antes que nada doctor. Buenas tardes Marta, Luca, un saludo para la audiencia y para todos los que le ayudan a la producción también. Sí señor, doctor, bueno lo estamos convocando de alguna forma porque querríamos conocer cuál es la situación concreta de su representado y nos referimos al diputado Noguera, en otra circunstancia hablábamos con respecto a una información que aparentemente se filtró pero obviamente estábamos hablando de una situación ajena a cualquier proceso judicial. Ahora con respecto a este pedido de desafuero presentado por la fiscal Victoria Acuña es justamente que lo importunamos unos minutos. Bueno, nosotros consideramos que el planteamiento que hace la Acuña es un planteamiento por fuera de ley porque el artículo 318 del Poder de Procedimiento Penal establece que precisamente cuando se forma una causa. Hola doctor, parece que tenemos algunos problemas en la comunicación porque se encuentra un poco entrecortado, vamos a ver si podemos solucionar. Doctor, ¿qué tal nos escuchas ahí? Yo les escucho bien, ¿ustedes a mí? Ahora sí, ahora sí en realidad salía un poco entrecortada la comunicación. Creo que en este mismo lugar y en esa posición más o menos vamos a poder seguir conversando doctor. Bueno, no, les decía que el pedido de la fiscal Victoria Acuña es un pedido por fuera de ley porque el Código de Procedimiento Penal en el artículo 328 y la Constitución Nacional en el artículo 191 establecen que cuando se hace por un proceso penal contra un parlamentario se tiene que remitir los antecedentes a la Cámara respectiva para verificar si la Cámara le desafora o no. Y una vez, dice la ley que si es que se hace lugar al desafuero, si es de los fueros para someterse a ese procedimiento. Esto establece la Constitución y el Código que se puede hacer una vez, no que se puede plantear varias veces respecto a un parlamentario con la causa en el mismo periodo para el cual fue electo. ¿Y por qué esto es relevante? Porque la jefe fiscal, como los jueces y todos los funcionarios públicos en general, se riquen por el principio del derecho público de que lo que no está expreso, permitido, les está prohibido. Y entonces, si el Código de Procedimiento y la Constitución no establecen que se pueda reiterar un pedido de desafuero rechazado, quiere decir que eso les está vedado. Y en consecuencia, por eso hemos interpuesto un recurso de reposición con apelación y subsidio en contra del proveído del juez del MAC, por el cual pretendía arrepentir este pedido de esfuerzo a la Cámara de Diputados. Doctor, y en ese sentido, queríamos consultarte también buenas tardes antes que nada. Aquí no hay todavía un proceso per se, ¿verdad doctor? O sea, él está imputado, pero no está el proceso debido a ese obstáculo constitucional que hablamos de los fueros, ¿verdad? Bueno, efectivamente está sometido a ese proceso, pero ya hemos destacado por la Cámara de Apelaciones, en el caso de la diputada Cristina Villalba en contra de la diputada Leste Amarilla, de que aún con cuero ya la persona puede ejercer su defensa en el cuero penal. ¿Recuerdan ustedes que cuando se planteó el desafuero de la senadora, perdón, de la diputada Leste Amarilla, nosotros nos habíamos presentado a reponer la providencia del juez Baez, y esa reposición que se tramitó por el juez Baez fue objeto de un repulso de reposición por el abogado Ocasuma, con el argumento de que justamente mientras no sea desaforado el tribunal podía defenderse el juicio, y bueno, ese argumento fue recastado a Tuma en primera instancia, y esa resolución fue confirmada por el tribunal de apelaciones porque entendieron igual que nosotros que el derecho a la defensa es un derecho inalienable que ejerce desde el primer momento. O sea, entonces, ¿él puede ejercer su defensa, doctor? ¿Puede plantear recursos ya a pesar de que, bueno, no esté, digamos, en la misma situación procesal que los otros, digamos, las otras personas que también están en el caso? Claro, porque estamos señalando ya la violación de un proceso, de una regla del debido proceso en su contra. Entonces, él tiene el derecho de preservar sus garantías constitucionales de debilidad. ¿Y cuál es el proceso o qué paso? Sí, ahora, doctor, se tiene que sustanciar la audiencia, reposiciones y el juez resolver sobre este planteamiento que ustedes presentaron. Sí, la fiscal tiene que contestar el traslado en primer lugar, y luego el juez va a tener que resolver esto. Si el juez rechaza, entonces va a tener que remitirse al tribunal de apelaciones para que se subie la apelación en subsidio interpuesta. Y en caso, digamos, doctor, de que tengan una respuesta negativa tanto del juez como de la Cámara de Apelaciones, ¿qué pasa? ¿Se remite, digamos, la comunicación a la Cámara de Diputados o no? Sí, se remite para que la Cámara decida, que se va a hacer la última instancia donde la Cámara puede, debería, por una cuestión de lógica constitucional, rechazar o devolverse, porque ya se decidió y se rechazó eso. Claro, y aquí no hablamos de, digamos, del año, no sé cuál sería el término, pero no hay una diferencia porque estamos en otro año legislativo, por decirlo de alguna forma. No, depende del periodo. Del periodo. Bueno, pero esa no es la hipotesis que se presenta. Es decir, si hay un nuevo hecho, si hay una nueva causa, yo entiendo que es una distancia nueva y distinta que tiene que ser actualmente por Cámara. Pero esto ya fue explicado por la Cámara, así tal cual. Ahora, doctor, en caso de que, digamos, no corra el pedido de desafuero, obviamente se tienen que sustanciar todas estas diligencias que estábamos comentando, pero, digamos, en el hipotético caso de que no corra este pedido de desafuero y, bueno, el diputado siga con esa protección, digamos, constitucional, ¿él se va a tener que someter en cierto momento al proceso? ¿O cómo quedaría esto, doctor? Para entender un poco nomás. Cuando él pierda su fuero va a tener que someterse a este proceso penal. Claro, y estamos hablando en realidad de prácticamente un poco menos de un año en este caso, ¿verdad? O un año. Y mismo en el 2023. Y para recordar un poco, doctor, ¿qué es lo que dice la Fiscalía? ¿Qué comestió tu defendido? Pues se le atribuye, tengo entendido, un par de hechos punibles. Administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal, todo relacionado y solamente fundado en la declaración de Hugo Alexander Corales en el marco de la provisión de meriendas escolares en la gobernación de Guairá. Hay que recordar de que hoy día todos los procesados en esta causa están con su recibimiento provisional justamente porque no se pudo atletar más allá de toda duda razonable los dichos sectorales. Y bueno, estamos en esa situación legislativa todavía respecto a los demás procesados y la suerte de los demás procesados va a correr también el diputado Héroe Noguera. Bueno, ¿y cómo considera esta solicitud de la Fiscalía, doctor? Bueno, atendiendo a que también existe ahora mismo una coyuntura política que no podemos evitar, el pedido de juicio político a la Fiscalía General del Estado, Sánchez Quiñones y demás. O sea, ¿cómo tomas este pedido que hace la Fiscalía en medio de todo este contexto? Y va a interpretar justamente en este contexto político donde Héroe Noguera, uno de los votos para atacar las grandes millones de la Fiscalía General del Estado, la institución que preside ella vuelve a pedir un desafuero que ya se rechazó. Si alguien actúa por fuera de ley y en este escenario es porque tiene un interés que no es legal. O sea, efectivamente, aquí hay un interés detrás entonces, doctor, digamos. Y sí, o sea, estamos en un momento de hace tiempo que la Fiscalía se volvió un arma de ataque político y esto es más que evidente. Cuando se viola la ley para poder perjudicarle a un político en el medio de un juicio político de parte de quien le viene el ataque, es uno más uno de dos. Bueno, doctor Guillermo, te agradecemos mucho por tu tiempo, por los datos y bueno, vamos a darle seguimiento también a lo que pueda pasar y bueno, cuando se sustancia y está reposición, vamos a estar atentos también a lo que vaya a resolver el magistrado. Dale, perfecto. Gracias. Muy amable, doctor. Bueno, era el doctor Guillermo Duarte Cacabelos detallándonos así un poquito qué es lo que podría acontecer. De alguna forma también hasta especulamos, de hecho, Lucas, con respecto a esta situación porque siempre es muy confusa cuando de alguna forma involucra, sobre todo para los teleoyentes, ¿verdad?, cuando involucra algún legislador en este caso y recordemos que yo tengo entendido que la imputación se habría originado en el año 2020 ya, ¿eh? Como decía la Fiscal Victoria Acuña, ya incluso al frente o en la unidad a cargo del...